Hay un dicho muy conocido que dice, errar es de humanos, porque todos nos equivocamos. Pero entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué hacer cuando te equivocas? Acompáñame en este video para descubrir este interesante tema. Hola, ¿cómo estás? Soy Ronnie Mejía y me da gusto que estés en este canal. Y bueno, vamos a ver este tema que te quiero compartir en dos secciones. Número uno, la primera sección es sobre tres aspectos o tres estrategias que debes usar para poder corregir esos errores. Corregirlos cuando uno se equivoca y cómo tiene que hacer. Entonces, y voy a dar una segunda parte como un ejemplo que hace poco me pasó. Así que la primera estrategia es aceptar tu error. Tenemos que empezar aceptando que nosotros nos equivocamos. Tenemos que empezar de ese punto que nosotros realmente cometemos errores. Y muchas veces cuando vas a aceptar un error, te va a pasar mucho de que te niegas a ti mismo. Dices, pero yo no lo hice así o lo hice de esta manera. Vas a querer convencerte a ti mismo. El primer paso que tienes que aceptar es, valga la redundancia, es que tú tienes que aceptar que te equivocas. Y que cuando tú lo aceptas, entonces estás pasando al siguiente nivel en el cual es que nosotros, o cada uno de nosotros, vamos avanzando. En la vida no podemos seguir y decir, bueno, yo no me equivoco. Todos nos equivocamos. Entonces, siempre me enseñaron algo que me gustó. Es que cada vez que tú señalas, esto me lo enseñó mi pastor Juan Ángel Castro, mando un saludo. Pero cada vez que tú señalas, hay tres dedos señalándote primero. Así que muchas veces tú puedes decir, yo no me equivoqué. Pero hay tres veces, hay tres cosas que te pueden estar indicando que sí. Primero, acepta tu error. Acepta que te equivocaste. Y eso es el primer paso. Cuando tú pasas de la negación a la aceptación, entonces empezas a hacer el siguiente paso. El siguiente paso es, tienes que ser sincero contigo mismo. Y tienes que ser sincero con las personas. Tienes que demostrarle que tú estás hablando del corazón. Tienes que transmitirles y decirles, sabes qué, sí, me equivoqué. Pero eso más allá de palabras, tiene que haber una convicción. Así que tienes que ser sincero. Y la tercera estrategia es que te preguntes, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste de ese error? ¿Qué aprendiste de poder darte cuenta que te equivocaste? ¿Qué aceptaste? ¿Qué te sinceraste? Vamos a decir así. Pero más allá de eso, ¿qué aprendiste? ¿Cómo no volver a hacerlo? Esto puede ayudar a personas tanto en el área familiar, en el área matrimonial. Entonces, esas son las estrategias sencillas que tú puedes tener. Pero que tienen una gran connotación y que te pueden ayudar a avanzar en la vida. Ahora, ¿por qué hago este video? Este video lo hago porque días atrás hice un video del cual hablaba del presidente Nayib Bukele. Que es el presidente de mi querido El Salvador. Si no lo has visto, te invito a que lo hagas acá. Así que, en ese video yo estaba hablando sobre cuál es el secreto de su éxito. ¿Cuál es el secreto? Y yo he dado mi opinión que, mi humilde opinión es que, simple y sencillamente, él tiene temor a Dios. Yo quiero aclarar, no tengo, no sé cuál es la religión de él. No conozco, por ejemplo, así, su entorno. Pero hay ciertos indicios que me demuestran que él tiene temor de Dios. Pero bueno, hay algunos que me han escrito que me han dicho, él es de esto y lo otro. Pero yo le quiero decir, no juzguemos. Hay un Dios que juzga todo y eso lo tenemos que dejar en las manos de él. Entonces, el punto es que en ese video cometí un error. Que dije que solamente había ido un pastor evangélico. Cuando realicé el video, me remonto al momento de haber visto la toma. Que dicho sea paso, empecé a ver cuando ya el presidente había hablado. Y pasó el pastor Dante Gebel a dar las palabras de agradecimiento. Y bueno, cerré la computadora porque tenía una reunión que atender. Cuando, ahora que hago el video, directamente me dirigí a la oración. Tomé el fragmento y lo subí. Y no me di cuenta y no percaté de consultar si había asistido a otra persona. Ese fue mi error. Honestamente, quiero decirlo, me equivoqué y lamento haberlo dicho. Que solamente había asistido una entidad, vamos a decir así, religiosa. Muchos, obviamente, me empezaron a hacer sus comentarios. Los dejo acá, por ejemplo. Digo, me empezaron a decir, no, no solamente fue un pastor evangélico. Fue también un sacerdote. ¿Por qué decís esto? ¿Por qué menospreciás? ¿Por qué juzgás? Quiero decirles lo siguiente. Este, lejos de mí está discriminar. Lejos de mí estaba hacer sentir a alguien mal. Simplemente, me fui a los hechos que yo había vivido. Ahora, tengo que aceptar. Mi error fue no haber revisado que había alguien más o que había asistido a alguien más. Ahora, para que me entiendas, quiero que me acompañes a ese segmento o a ese fragmento del video. Vamos ahí. Pero él decidió invitar a un pastor cristiano evangélico. Él, vamos a decirlo así, invita a este pastor, el pastor Dante Gebel, que es muy reconocido. Pero el punto esencial es que, más allá de eso, él busca de Dios. Hoy por hoy, todas... Evidentemente, me equivoqué. Y ahí es donde yo quiero recapacitar y decir que me equivoqué. Ahora, revisé la toma y había 20 minutos casi de diferencia cuando Monseñor había hablado. Y este es el video de la oración. Veámoslo para que podamos tener ese momento también. Oremos. Oh Dios, Padre de todos, mira misericordiosamente y bendice a este pueblo que con tanta esperanza se ha congregado en esta plaza, en el centro de la ciudad, para investir a uno de sus hijos como Presidente de la República. Te suplicamos, oh Dios Todopoderoso, le concedas a él y a su gabinete de gobierno tu Santo Espíritu. Ilumina sus mentes y mueve sus voluntades para que puedan tomar las mejores decisiones en beneficio de este pueblo. La verdad me sorprende las palabras que utilizó. Tuve que resumir un poco el video porque era bastante largo para que no se nos fuera mucho tiempo. Pero me encanta ver las palabras que utilizaba y cómo él empezó dando en su oración un poco de la historia del Salvador y cómo después, por ejemplo, se fue a la actualidad. Pero al mismo tiempo, cómo oraba por el Presidente. Me encantó que él utilizó la última frase de era orando para que Dios ilumine al Presidente en los momentos difíciles. Era como si esas palabras después se iban a unir con las palabras del Pastor Dante Gebel. Entonces, y él habla del Espíritu Santo y eso es algo que quiero resaltar en este video. Espero que tú me sigas acompañando en este video. Quiero que entiendas y comprendamos un punto esencial también de cómo nosotros podemos corregir nuestros errores cuando nosotros nos equivocamos, qué hacer cuando nosotros nos equivocamos y con este ejemplo claramente. Después de verlo, me doy cuenta que nosotros los cristianos con los católicos tenemos menos diferencias, tenemos más cosas en común que diferencias realmente. Creemos en Jesucristo, creemos en la Trinidad, creemos en muchas cosas. Hay ciertos temas de doctrina que podemos discutirlo. Eso creo que va a ser en otro video y ya de edad lo dejo por acá para que nosotros después lo podamos discutir y podamos hablar simplemente sin ninguna discriminación ni nada. Pero vamos a poner las cosas bíblicamente. Ahora, el punto es que cuando me doy cuenta es que yo no tengo nada contra la iglesia. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente yo crecí en un ambiente cristiano católico. Yo crecí en un ambiente católico. Mi abuela era ultra católica. Yo decía, o siempre digo, por ejemplo, ella iba a las procesiones, se dice en El Salvador, donde se lleva a los cristos, a las vírgenes, y ella me llevaba a esos lugares. Pero me acuerdo de un momento muy especial de una familia que se llama Los Contreras. Los Contreras eran una familia tipo. Eran el padre, madre y sus tres hijos. Y ellos me invitaban a almorzar. Cada vez que íbamos a almorzar, ellos se detenían un momento y daban acción de gracias por los alimentos. Cosa que en mi historia, que más adelante lo voy a contar un poco, eso va a ser otro video también, de yo no viví con un ambiente familiar. Y cuando yo veía eso, yo decía, esta gente es especial, esta gente es linda. Y siempre me impactó. Y yo siempre dije, un día yo voy a querer tener a esa familia como es ella, como Los Contreras. Y les mando un saludo desde acá. Por eso puedo decir, no tengo nada en contra de nadie, no tengo nada. Si se oyó de esa manera, quiero decir muy claramente, y acá aprovecho este momento, pido disculpas si ofendí a alguien. Simplemente lo hice sin saber los hechos, sin también darme cuenta y recabar la información necesaria. Así que las disculpas del caso. Y bueno, este video era para eso, pero también quiero dejarte con esta frutilla. Y esto es interesante. Un apunto que es claro es que nosotros debemos creer en Jesucristo. Como dije, podemos tener diferencias con cierta, como los católicos, por ejemplo. Pero más allá de eso, tenemos más cosas en común. Pero realmente, ¿qué es lo que salva? ¿La religión o Cristo? Lo que realmente salva es Cristo. Ahora, para seguir a Cristo, hay ciertos detalles que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ciertas cosas bíblicas que no nos podemos obviar. Pero eso, vamos a hacer lo siguiente. En este caso, sí. Vamos a dejarlo para otro video. Pero lo que quería centrarme es que Cristo es el que salva. Cristo es el que da la redención de pecados. No una religión. Yo le digo a mi iglesia, no traten de aprender una religión. Traten de buscar una relación con Cristo. Y este video capaz que aprovecho. Si tú no tienes una relación con Cristo, entonces es bueno. Y quizás tú tienes que aceptar tus propios errores con Dios. Quizás te tienes que aceptar y decir, yo me he equivocado con Dios. Y tengo que volverme. Quizás en estos momentos, estamos en momentos de cuarentena. Momentos donde estamos todos resguardados. Quizás esto lo vamos a ver cinco años después. Pero, recapacita. Tú en este instante, ¿estás en cuenta con Dios? Estás a... Tú en este instante, ¿cómo estás con Dios? ¿Has aceptado tus errores? Quizás es momento para decir, Señor, yo necesito recapacitar. Y necesito aceptar que me he equivocado. Bueno, el fin del video también era dos cosas. Aceptar que me había equivocado. Y lo otro, simplemente pedir las disculpas del caso. Así que, no tengo nada contra nadie. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Hermanos católicos, Dios les bendiga también. Y bueno, a buscar más del Señor. Y a orar por toda esta situación del coronavirus. Yo lo digo lento porque me cuesta decirlo. Y podemos así orar por la humanidad. Oremos por nuestros líderes. Oremos, si escuchan ahí las sirenas, por ejemplo, es porque están andando. Oremos por nuestros líderes. Oremos por los gabinetes de gobierno. Y no se pongan temas políticos si son corruptos o no son corruptos. Eso Dios lo va a ver. Eso también Dios va a tomarlo en cuenta. Así que, nuestro deber es orar y bendecir a los dirigentes. Que Dios les bendiga. Gracias por lo que se han suscrito. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. La verdad que nos da mucho aliento a seguir adelante. Y a seguir compartiendo estos pensamientos, estas reflexiones. Y a reflexionar uno que también necesita mejora. Que Dios te bendiga. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao, chao.